En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hay un par de frases al principio, ustedes las tienen en pantalla. Esas frases son la orientación para esta predicación. Vamos a utilizar la metáfora de la palabra click. Click, algo que es tan frecuente en el uso de los computadores. En nuestras pantallas, en nuestros celulares o tabletas, se habla más de tap. Así que, vamos a hablar de ese click. En este sentido, click es el sonido de algo que se ajusta. La palabra click, viene de una onomatopeya. Intenta reproducir a través de letras un sonido. Un sonido inanimado. Cuando una pieza ajusta, cuando un broche se cierra, cuando un switch actúa, se produce un sonido que se parece a lo que suena ahí, click. Algo hizo click. Es aquello que se ajusta. Lo que encuentra su lugar. Lo que encuentra su posición y se dispone a servir. Cuando finalmente se logra ajustar ese cable, encender ese switch, cerrar ese broche, en ese momento ya se puede trabajar. Eso es hacer click. Hay una serie de clicks que tienen que llegar a nuestra vida. Click es el momento en que uno finalmente entiende algo. Eso me hizo click. Hay cosas que uno las oye muchas veces, pero las sigue sintiendo lejanas. Pero hay un día en que lo mismo que habías oído tantas veces, de repente hace click profundo en tu corazón. El Evangelio no consiste en muchos discursos. La verdad es que las frases claves del Evangelio, muchas de las cuales van a aparecer en esta predicación, las frases claves del Evangelio son sencillas, son cortas, pero el poder está en que lleguen a hacer click en ti. En ese momento tú sientes, eso me interesa. En ese momento tú sientes, eso me gusta. En ese momento tú sientes, eso tiene que ver conmigo. Cuando no ha sucedido todavía esto, nosotros sentimos que el Evangelio es para otros, o es una historia lejana, o es parte de otra cultura, o eso le interesa a otras edades, eso no tiene que ver conmigo. El click del Evangelio hace que tú sientas, eso sí tiene que ver conmigo. Me interesa eso que está sucediendo. Eso está conectado con mi propia historia. Por eso vamos a mencionar algunos clicks. Los he tratado de llamar los clicks de la vida. Los clicks de la vida, que es un poco el recorrido que uno hace, a medida que empieza a conectar, empieza a conectar con el Señor. Muchos de estos puertos que utilizamos a través de los cables, tienen una gran cantidad de pines, y todos tienen que conectar. Y cuando todos conectan, entonces se puede enviar la imagen. Cuando todos conectan, entonces se puede enviar el sonido. Por eso aquí estamos hablando de una toma en la cual se necesitan muchos clicks. Pero a medida que eso se va dando dentro de uno, uno empieza a recibir la señal, uno empieza a recibir, uno empieza a darse cuenta de qué es lo que el Señor le ha estado tratando de decir. Y en ese momento eso tiene verdadero sentido. En ese momento esa es mi vida. Ese soy yo. Eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, esa es la noción de click que tenemos aquí. ¿Para qué es esta predicación? Que como ustedes se han dado cuenta, nos ha costado bastante trabajo preparar y realizar, pero eso ya no importa. ¿Para qué es esta predicación? Yo estoy seguro que algunos de ustedes ya han conectado muchos de esos pines. Es decir, muchas de las cosas que voy a decir son cosas que ya tienen que ver contigo. Para otras personas son todavía muy tenues esas conexiones. Y quizás haya algunos de ustedes que sienten todo eso que voy a escuchar, todo eso que estoy leyendo en la pantalla, todo eso es mi vida. Esa ya es mi vida. Ese soy yo. Y eso es lo más maravilloso que puede suceder. Porque ahí es cuando uno realmente empieza a vivir la vida cristiana no como algo que otros le recomiendan, no como algo que otros dicen, sino que ya uno puede decir yo lo he experimentado. Eso es así. Por ahí va la cosa. Bueno, entonces vamos aquí en el punto número 3. ¿Cuál es el primer clic? ¿Cuál es el primer descubrimiento que hace que uno se ponga en camino? Que uno potencialmente, aunque sea todavía de lejos, uno llegue a ser un cristiano. ¿Cuál es el primero de esos descubrimientos? Está en el número 3 de nuestra lista. El primer descubrimiento es los anhelos, los anhelos de mi corazón, los anhelos del mundo, los anhelos de felicidad, los anhelos son ilimitados. Pero las fuerzas, el tiempo, los recursos, los amigos son limitados. Descubrir esa desproporción, los anhelos son ilimitados. Yo quisiera una felicidad perfecta, el mundo no la da. Yo quisiera una paz perfecta, no la encuentro. Yo quisiera una amistad perfecta, no parece que haya. Yo quisiera un noviazgo soñado, absolutamente perfecto, no se da. Esa desproporción entre lo que uno quisiera y lo que uno encuentra, ese descubrimiento, ese es el comienzo de todo. Porque si no se da ese primer descubrimiento, el que está aquí con el número 3 en esa hoja, si no se da ese primer descubrimiento, uno vive simplemente resignado, uno vive conforme, o uno trata simplemente de contentarse con lo que encuentra. Lo primero es sentir esto. Esa es la primera caricia del Espíritu Santo en tu vida, es esto. Sentir, yo quisiera más y no lo encuentro. Si ya ese pin, si ya ese primer clic ha llegado a tu vida, alégrate, alégrate en esperanza, por ahí es. Lo primero es sentir eso. Lo primero es sentir, mi anhelo es ilimitado, pero mis fuerzas, mis posibilidades, mis recursos, mis amigos, mi familia, es limitada. Como sabemos muchos niños y muchas niñas, en su temprana infancia, sienten que su papá puede todo, su papá sabe todo, su mamá resuelve todo, todas sus necesidades de amor y todas sus necesidades de tranquilidad, están como resueltas ahí. Pero, atención, llega una etapa que a veces es incómoda, la llamamos adolescencia, y cuando uno llega a la adolescencia, cuando uno llega a la juventud, uno empieza a darse cuenta, no, mi familia no es la mejor del mundo, el mundo que yo conozco, me queda chiquito, mi papá no me convence en todo, mis amigos no me resuelven todo, incluso, las personas en las que uno había puesto confianza, las personas en las que uno había puesto esperanza. Entonces, este clic, este número tres, que aparece acá, tiene mucho que ver, humanamente hablando con la adolescencia, es una sensación de descontento, una sensación de estar incompleto, una sensación de insatisfacción. Bendito Dios, si llega a esa insatisfacción, bendito Dios, si uno experimenta eso, bendito Dios, si uno se da cuenta, estoy hecho para más. Claro, es un poco aburrido, cuando a veces, estamos pasando por esa etapa, y uno siente como que nada llena, como que nada, nada es suficiente, y también es un poco fastidioso, a veces para la familia, porque a veces la familia, ve sobre todo a los hijos adolescentes, dice, es que no hay manera de tenerlo contento, es que nada le gusta, es que todo le aburre, y esa persona, ese adolescente, tal vez, tal vez se queda así, como, como descontento, pero atención, en esa insatisfacción, en esa insatisfacción, hay una buena semilla, la solución, no es que desaparezca la insatisfacción, la solución es que esa insatisfacción, encuentre un camino, y ese camino, es el que, Dios mediante, nos va llevando, hacia el Evangelio, muy bien, pasemos al número 4, este es un segundo descubrimiento, o sea que del 3 en adelante, son 25 puntos, del 3 en adelante, todos son descubrimientos, que uno va haciendo, y he tratado de presentar, o sea que a Dios le agrada, este trabajo, he tratado de presentar, todos esos puntos, que entonces son 23, en total, he tratado de presentar, todos esos puntos, como muchas personas, los van descubriendo, a lo largo de la vida, el número 3 era, los anhelos son ilimitados, pero los recursos, son limitados, el número 4 es, los vicios y los pecados, convierten al vicioso, en su juguete, y su herramienta, es decir, el descubrimiento, que aparece en el número 4, es que la libertad, no puede consistir, simplemente, en hacer lo que a mí, se me dé la gana, cuando uno ve, a una persona, que puede ser un pariente, que puede ser un amigo, cuando uno ve, a otra persona, y esa otra persona, resulta, que es víctima, de un pecado grave, de un vicio, mira, el día que uno descubre, el vicio, está jugando, con el vicioso, el pecado, está jugando, con el pecador, es decir, el pecador, se cree libre, porque peca, el pecador, se cree libre, porque desobedece, una norma, porque desobedece, una ley, porque incluso, se levanta contra Dios, y le dice, tú no me importas, el, ojo, el pecador, se cree libre, pero si tú has tenido, el click, que aparece con el número 4, aquí, si tú has tenido ese click, tú dices, no es verdad, que sea libre, el que está encadenado, a un vicio, no es libre, el vicio, está jugando con él, es el vicio, le gana a esa persona, yo sé que entre ustedes, hay personas, que conocen muy bien, de este tema, de las adicciones, sobre todo, en la droga, en el alcohol, en el vicio, y si usted, conoce de adicciones, usted se da cuenta, lo que es mirar, a la persona adicta, y usted se da cuenta, lo que es ver, en esa persona adicta, que realmente, el pecado, es decir, el vicio, en este caso, está jugando, con esa persona, y la persona, se cree libre, y la persona dice, yo hago lo que quiera, pero no se da cuenta, no se da cuenta, de que en realidad, es el vicio, el que lo tiene dominado, cuando usted, se da cuenta de eso, entonces, ya usted, toma una actitud distinta, y usted dice, ese no puede ser el camino, ese es el segundo descubrimiento, el segundo descubrimiento, que la libertad, no significa simplemente rebeldía, que la libertad, no significa simplemente, hacer lo que se me dé la gana, uno tiene, anhelos de libertad, uno quiere ser libre, uno quiere lograr libertad, pero, pero el camino de la libertad, no puede ser simplemente, el capricho, porque el capricho, porque el capricho, finalmente, es gobernado por otros, y eso es lo que aparece, en el número 5, que tenemos ahí, a ti, te gobierna, quien gobierna, tus ganas, esto es lo que te libera, de todas las trampas, óyeme bien, de todas las trampas, que, en la publicidad, o el marketing, puedan poner sobre ti, de muchísimos, mira, de toneladas, y toneladas, de engaños, te vas a librar, con esto que aparece aquí, a ti, te gobierna, quien gobierna, tus ganas, claro, esa es la gran estrategia, de ellos, la gran estrategia, de ellos, es producirle, a uno ganas, y luego, uno sigue esas ganas, y uno cree, que uno es libre, siguiendo esas ganas, pero cuando uno, se da cuenta, que lo están gobernando, a través de las ganas, en ese momento, uno gana, otros miligramos, de libertad, ese descubrimiento, es muy importante, a mí me gobierna, quien gobierna, mis ganas, luego, es muy peligroso, lo que suceda, con mis ganas, es muy peligroso, a qué le doy atención, es decir, peligroso, en el sentido, que es de cuidado, o sea, hay que estar atentos, y hay que, y hay que, hay que darse cuenta, que por ese lado, lo pueden dominar a uno, entonces, uno se da cuenta, que esos, en realidad, no hay palabra bonita, para decir, esos desgraciados, que se acercan, a las escuelas, para regalar, poquitos de droga, a los muchachos, a las niñas, y para irlos enganchando, esas personas, no quieren la libertad, de esos muchachitos, de esas chicas, los están buscando, para encadenarlos, pero, ¿qué es lo primero, para encadenar? producir, las ganas, entonces, el día que uno se da cuenta, a través de las ganas, me gobiernan, en ese momento, uno gana, un poquito, recupera, un poquito de libertad, claro, el ejemplo más fácil de dar, es el de los vicios, pero hay muchos otros ejemplos, todo aquello, que acaricia mi ego, que se presenta a veces, como curiosidad, que se presenta a veces, como extraño, como exótico, como escondido, arcano, esotérico, todo eso, también pertenece, a este mismo mundo, entonces, yo sé que hay jóvenes, que pueden ser muy atraídos, por placeres, como droga, o sexo, pero también sé, que hay muchas otras maneras, de atraer a un joven, te voy a llevar, a una experiencia extraña, diferente, prueba esto, conoce esto, y a través de la curiosidad, es muy, pero muy fácil, caer en esto, y empiezan a gobernarnos la vida, y nos manejan la vida, de esta manera, y esas son estrategias, del enemigo, entonces, darse cuenta, de que quien me gobierna, las ganas, me gobierna a mí, quien gobierna mis ganas, me gobierna a mí, eso quiere decir, que he de tener particular, atención, particular, cuidado, a aquello que produce en mí, un deseo, que es lo que produce, un deseo dentro de mí, que cuáles son los deseos, que tiene mi corazón, esa parte, ay Dios, esa parte mis hermanos, es absolutamente fundamental, tres primeros descubrimientos, el primer descubrimiento es, si tengo anhelos, anhelos profundos, tengo ganas, ganas de que, ganas de ser feliz, ganas de ser libre, ganas de sabiduría, ganas de compañía, ganas de amor, pero mis deseos, son ilimitados, mientras que los recursos, lo que encuentro, es muy limitado, segundo descubrimiento, hay que tener cuidado, con que no, con que no jueguen conmigo, porque, el vicioso, se ríe, pero el vicioso, es un esclavo, el vicioso, es un esclavo feliz, ojo con eso, eso quiere decir, que aunque el pecado, tenga aspecto de libertad, en realidad, el pecado, juega con el pecador, y luego lo tercero, el tema de las ganas, cuando uno se va dando cuenta, de estas tres cosas, que ya han aparecido hasta ahora, que están con los números, tres, cuatro y cinco, en pantalla, cuando usted se da cuenta de eso, usted empieza, a recuperar, libertad, usted empieza, a despertar, en usted una cosa, que se llama, la razón práctica, en la terminología de Kant, usted empieza, a despertar su conciencia, usted empieza, a darse cuenta, hey, la vida no es así, no más, hay que tener cuidado, por donde voy a vivir, que es lo que voy a hacer, cuidado, es decir, el mundo, el mundo tiene, tiene sus engaños, el mundo tiene sus peligros, voy a ver esto, como funciona, pasemos al número seis, de esta secuencia, entonces, viene una primera solución, listo, pongamos leyes, pongamos leyes, nadie va a robar, quedó puesta esa ley, el que robe, para la cárcel, solucionado el problema, ya está, cuál era tanto problema, la gente roba, solución, poner una ley que diga, no se puede robar, y poner otra ley que diga, el que robe, será castigado, arreglado el problema, ya quedó solucionado, seguro, descubrimiento, descubrimiento, que está con el número seis, las leyes, no cambian, las intenciones, las leyes, no mejoran los corazones, la solución, no es una multiplicación, de leyes, la solución, no es una multiplicación, de organismos, de control, no es suficiente eso, y la razón, por la que no es suficiente, mis hermanos, es porque, tú nombras, un agente anticorrupción, y tú nombras, una oficina anticorrupción, y luego el jefe anticorrupción, se corrompeó, ese es el problema, entonces, en la sociedad, esto tiene que ver con la predicación, la última predicación que tuvimos como comunidad, acuérdate, los engaños del mundo secular, el mundo secular quiere resolver todo con instancias de control, bueno, listo, entonces vamos a poner una instancia de control, que se llama procuraduría, para ver cómo es el desempeño de las personas, los funcionarios públicos, vamos a poner otro organismo de control, que se llame precisamente la Contraloría, que va a ver cómo funciona el manejo de los dineros del Estado, vamos a poner otra institución, que se llame la Fiscalía, la Fiscalía tiene que examinar, en qué momento hay que hacer acusación para una persona, por un mal procedimiento, arreglado el problema, seguro, entonces resulta que hacemos una investigación interna, en la Fiscalía, y resulta que el que tenía que fiscalizar, tiene que ser fiscalizado también, porque tiene unos negociados, entonces va para la cárcel, entonces, ¿quién vigila? pues tiene que vigilar, por ejemplo, al policía, pero ¿quién vigila al policía? entonces hagamos una Super Policía, la Super Policía va a vigilar al policía, pero la Super Policía se corrompió, entonces inventémonos la Mega Policía, la Mega Policía va a vigilar a la Super Policía, que va a vigilar al policía, pero la Mega Policía se corrompió, entonces inventemos la Hiper, la Hiper Policía vigilará a la Mega Policía, que vigilará a la Super Policía, que vigilará al policía, que vigilará a usted y a mí, y todos vigilados, y así sucesivamente, y resulta que eso es lo que está viviendo el mundo hoy, el mundo hoy está viviendo que las esferas de corrupción, cada vez son más grandes, son más amplias, entonces uno se da cuenta que el arreglo, la solución de la sociedad, no está simplemente en las leyes y los organismos de control, no es suficiente, no es suficiente, y no es suficiente porque la ley no logra cambiar el corazón, ese es un descubrimiento bíblico básico, de hecho mis hermanos, esa es la gran diferencia, la gran diferencia, entre la ley de Moisés, y la ley nueva, la que viene con Cristo, porque resulta que la ley de Moisés, tiene el mismo problema que las leyes nuestras, cuenta dónde está el bien, y cuenta dónde está el mal, pero luego las cosas resulta que no funcionan, y resulta que no funcionan, porque el que tenía que vigilar, se corrompe, entonces toca vigilarlo también, y el que vigilaba, al que vigilaba, se corrompe, entonces necesitamos a alguien que vigile, al que vigila, que está vigilando, al vigilante, y así formamos cadenas muy largas, y al final encontramos gravísimos, gravísimos problemas, ¿por qué? Porque las leyes no cambian corazones, miren, en esta secuencia que llevamos aquí, ustedes se van a ir dando cuenta, que todo esto va llevando, a una sensación de asco, y si yo logro predicar bien, a pesar de mis miserias y pecados, si yo logro predicar bien, yo espero que al llegar a un cierto punto, usted llegue a sentir ese asco, y ahí es donde usted empieza a sentir, pero esto si tiene sentido, o sea, la vida si tiene sentido, resulta que hay muchas personas, que están haciendo este itinerario, pero lamentablemente, se quedan a mitad de camino, y si tú te quedas a mitad de camino, te quedas con el asco, y sabes que hace la gente, que siente asco de vivir, se mata, por eso tenemos una epidemia, de suicidio brutal, en la humanidad, ¿por qué la gente se está matando? ¿por qué los niños se están suicidando? ¿por qué hay jóvenes que se están suicidando? ¿por qué hacen este itinerario? y al hacer este itinerario, se dan cuenta de lo mismo, que nosotros estamos diciendo aquí, solo que no logra amanecer en ellos, la esperanza, no logra amanecer en ellos, la alegría, devolvámonos un momento, por favor, a los números, que ya hemos visto, y te darás cuenta, de lo que sucede, si nosotros nos devolvemos, por favor, mira, imagínate, que siente una persona, vete situando en un adolescente, que empieza a vivir esto, mis ganas de ser feliz, son inmensas, pero con esta puerca familia, que tengo, con estos amigos, que no sirven, con ese colegio, que es un mediocre, con este gobierno, que es un traidor, con esas injusticias, que hay, entonces ya la persona, experimentó, que los anhelos, son ilimitados, pero, los recursos, son limitados, luego, se da cuenta, que cada uno, tiene su propio vicio, y que cada uno, le gobierna su propio vicio, y que cada uno, va detrás de su propio apetito, y entonces, el uno va detrás de esta droga, y el otro va detrás de su sexo, y el otro va detrás de su esoterismo, y el otro va detrás, entonces la persona, empieza a sentir, que todo eso es ridículo, y que todo eso es vacío, luego se da cuenta, a cada uno de nosotros, nos gobierna quien gobierna las ganas, entonces se da cuenta, como hay unos centros de poder, y como esos centros de poder, nos van gobernando a todos, y luego sigamos, y luego se da cuenta, que las leyes, tampoco van a arreglar las cosas, entonces llega el número 7, que tenemos ahí, el corazón humano, es incomprensible, ahí es donde la gente, empieza a deprimirse, esta, esta, es, la depresión, de muchísimos jóvenes, esto que está aquí, el corazón humano, es incomprensible, incluyendo mi propio corazón, es incomprensible, ¿por qué? porque somos inconstantes, porque hoy decimos, te amo y te amaré, y después de una semana, no, ¿sabes qué? yo no me veo en esta relación, mira, mejor debemos así, tú por tu lado, yo por el mío, entonces el corazón humano, es incomprensible, porque es inconstante, el corazón humano, es incomprensible, porque es incoherente, porque decimos una cosa, y vivimos otra, y ahí es donde la gente, se decepciona, de los papás, y de los maestros, y de las instituciones, y de la iglesia, ahí es donde se decepciona, y por eso es tan grave, tan grave, que la gente se decepcione, de la iglesia, por eso es tan grave, el pecado de nosotros, los sacerdotes, porque nosotros, estamos llamados, a ser de alguna manera, una lámpara, que no se apague, que en medio, del apagón del mundo, nosotros podamos brillar, pero bueno, los sacerdotes, también caemos en esto, en inconstancia, en incoherencia, en capacidad de engaño, y ahí es donde, la persona va entrando, en una especie, de asco de la vida, en una especie, de fastidio de vivir, no le ve sentido, al vivir, y ahí es cuando, los ve uno, con esa cara de aburridos, todo el día, y usted que le pasa, todo, todo me ha pasado, todo, la persona, se siente aburrida, la persona, se siente mal, porque se siente mal, porque está viviendo, todo esto, pero atención, esta serie, de descubrimientos, esta serie, no termina, en la parte triste, y por eso, la tarea nuestra, mis hermanos, empezando por ustedes, los más jóvenes, la tarea nuestra, es ayudar a hacer lámparas, para esas personas, las personas, que están viviendo esto, pero que se quedan, a mitad de camino, entonces, el sueño mío, aquí con mis amigos, Santiago, que tengo, un poco de Santiago, el sueño mío, con estos Santiago, con estos Kevin, el sueño mío, con estos Mateos, y con estas Giras, cual es, yo sé que ustedes, están viviendo, todo esto, yo sé que ustedes, sienten esta decepción, yo sé que ustedes, sienten rabia, y con rabia, sienten impotencia, yo sé que ustedes, yo sé que un Octavio, fácilmente puede sentir esto, estoy seguro, yo sé que un Juan José, puede sentir esto, y muchos de los que aparecen, en nuestras asambleas, pero, ¿qué es lo que queremos? lo que queremos es, que no nos vayamos, a quedar solamente, en la parte triste, entonces, cuando yo pienso, en ustedes, ustedes saben, que yo me la paso, pensando sobre todo, en los jóvenes, los que todavía, clasifican como jóvenes, ya cuando una persona, se gradúa, ya no clasifica, como jóvenes, ahora, ya una persona, que llega a su mayoría de edad, si puede contar todavía, entonces, tengan en cuenta, uno llega aquí, uno llega aquí, y uno siente, el corazón humano, es incomprensible, y esto, va apagando la gente, esto, esto va disminuyendo la gente, esto es lo que va haciendo, que lleven el rostro sombrío, esto es lo que va haciendo, que se les apague, el brillo de los ojos, yo por lo menos, quisiera, que cada muchacho, que cada niña, pudiera tener, a sus 16, a sus 14, a sus 18 años, el brillo de los ojos, de esa niña, de 4, de 5, porque se apaga, por esto, pero atención, repito, la lista no termina ahí, la lista no termina ahí, y yo necesito, la colaboración, de todos ustedes, y de los que vean, este video, para que la vida, no se le acabe, a la gente ahí, el corazón humano, es incomprensible, seguimos, todavía vienen, otras más tristes, viene una gran conclusión, que es la que está, en el número 8, que aparece en pantalla, lo que estoy dispuesto, a dar, va según, la lógica, de la transacción, lo que en cambio, deseo, y necesito recibir, es la lógica, de la gratuidad, esa, esa, es la expresión, resumida, de Jeremías, capítulo 17, nada más falso, y enfermo, que el corazón, sabes, porque el corazón humano, es incomprensible, sabes, porque el corazón humano, es incoherente, sabes, porque, porque cuando uno va a dar, uno da, según la lógica, de la transacción, pero cuando uno quiere recibir, uno quiere recibir, según la lógica, de la gratuidad, la lógica, de la transacción, cual es, la lógica, de la transacción, es, yo doy, hasta la medida, en que esté seguro, de recibir, y por qué le voy a sonreír, a usted, no tengo ningún motivo, para sonreír a usted, no le sonrío, por qué le voy a dar a usted, no le doy, entonces, la lógica, de la transacción, es la lógica, del que se mide, la lógica, de la transacción, es, me mido, en lo que voy a dar, no voy a dar tanto, me voy a medir, mido, mi alegría, mido, mi sonrisa, mido, mis abrazos, mido, mi tiempo, en el fondo, todos nos volvemos, unos egoístas, la lógica, de la transacción, es la lógica, del egoísmo, es decir, yo doy, en la medida, en que yo voy a recibir, punto, entonces, a la hora de dar, todos somos lógica, de la transacción, a ver cuánto doy, pero yo espero recibir, eso para dar, pero a la hora, de recibir, cómo quiere recibir uno, a manos llenas, a la hora, de que me quieran, quieran de mucho, ojalá todos, quieranme, ustedes miren, las grandes figuras, los supuestamente exitosos, los exitosos, de la canción, los exitosos, del arte, los exitosos, del deporte, ustedes miren, el lenguaje corporal, de ellos, es un lenguaje, de aquí estoy, para que me quieran, aquí estoy, miren, soy yo, soy yo, quieranme, quieranme, la gente quiere recibir, infinitamente, queremos recibir, sin límite, pero damos, damos muy medido, esa es la incomprensibilidad, del corazón humano, y esa es la razón, de todos los divorcios, los divorcios, empiezan ahí, dime, qué matrimonio, puede soportar, el número 8, que tienes en pantalla, dime, qué matrimonio, aguanta eso, a la hora de dar, no, allá usted, y aquí yo, esta es su plata, esta es mi plata, este es su tiempo, este es mi tiempo, a la hora de dar, todo medido, pero a la hora de recibir, cuánto cariño, cuánto amor, cuántos detalles, cuánta ternura, necesita esa esposa, pues yo no sé, lo que ella necesita, pero yo no estoy aquí, para darle todo eso, yo tampoco, yo necesito, pero ella necesita, sí, ella necesita, yo también necesito, entonces a ver, qué vamos a hacer, dígame, qué matrimonio, aguanta así, el matrimonio, no aguanta, el matrimonio, no aguanta, y de hecho, las amistades, marcadas por el número 8, son amistades siempre, de complicidad, en qué sentido, en el sentido, de que cuando la persona, deja de ser útil, o deja de ser interesante, o deja de ser bonita, o deja de ser usable, en ese momento, desaparece, y usted analice, muchas de las amistades, que usted se encuentra, en una universidad, que usted se encuentra, en un colegio, y usted se cuenta, que cuando la persona, deja de ser bonita, deja de ser útil, deja de ser, un medio, para mis fines, en ese momento, desaparece, entonces, cómo se vuelve, la raza humana, se vuelve, una pandilla de gente, que está tratando, cada uno, de usar al otro, y ese es un mundo, muy salvaje, ese es un mundo, muy brutal, ese es un mundo, muy terrible, porque, porque mientras, tú tienes, dinero, como el hijo pródigo, mientras, tú tienes, belleza, mientras, tú tienes, simpatía, mientras, tú tienes, fuerzas, eres, eres interesante, pero a medida, que se va apagando, tu belleza, a medida, que se van apagando, tus fuerzas, a medida, que se van apagando, tus recursos, que te queda, por Dios, te queda, únicamente, tu soledad, es lo único, que te queda, entonces, por eso, por eso, es tan duro, pero este, es un descubrimiento, que es muy importante, porque, mira, si uno logra, hacer este descubrimiento, uno empieza, a entrar en sí mismo, lo que nos dice, tantas veces, Santa Catalina de Siena, esta es la entrada, al conocimiento de uno mismo, a la hora de dar, yo como doy, medido, muy medido, lo que me reporte, un beneficio, lo que me sirva, lo que me guste, lógica de la transacción, se llama eso, como una transacción, como una compra, a la hora de dar, yo como doy, medido, y a la hora de recibir, a eso sí, todo lo que me quieran dar, y si alguno se deja, pues, yo aprovecho, yo no voy a hacer, dice el colombiano, papaya puesta, papaya partida, listo, el otro dio la oportunidad, eso sí, por bruto, eso sí, para qué se dejó, entonces, cómo se vuelve el mundo, se vuelve la ley de la jungla, y se vuelve un mundo muy difícil, porque en el fondo, es un mundo de personas, en soledad, cada uno, ha querido ser emperador, y todos han resultado esclavos, escriba esa frase, que le sirve, todos quisieron ser emperadores, y al final, resultaron ser esclavos, uno quiere ser emperador, y uno quiere mandar, y ese es el desastre, en mucho matrimonio, cada uno quiere ser el emperador, o la emperatriz, y el otro no quiere, porque él también quiere ser, su propio emperador, entonces, la cosa no funciona, punto número nueve, que es lo que acabo de decir, todos esperamos, de lo que no damos, todos esperamos, de lo que no damos, y por eso al final, estamos frustrados, y decepcionados, y ahí es cuando se siente, que la vida parece no tener sentido, o sea, yo no voy a encontrar, una persona que realmente me ame, como yo quisiera, que me amaran, y tú si amas a los demás, tampoco gran cosa, o sea, yo soy otra bolsa de basura, punto, entonces la gente, va entrando en frustración, y la gente, va entrando en cinismo, y la gente, va entrando en desesperación, vamos a ver, si esta lista mejora, porque está grave, hasta el punto número nueve, estamos graves, que pasa ahí, entonces miremos, que puede suceder, cuáles son las alternativas, para un joven típico, gracias a Dios, tenemos un buen número, a mí me fascina, cuando están nuestros niños, nuestros jóvenes aquí, miren las alternativas, los caminos, que se le están presentando, a los Mateos, y a las Giras, y a los Santiago Buitrago, y a los Juan José Ballesteros, miren, miren los caminos, que se les presentan, miren, son estos, aquí están, son el número diez, primero, una alternativa, achicar los deseos, es decir, hemos dicho, que el corazón humano, está hecho para el infinito, pero como el infinito, no se logra, entonces achicar el deseo, esa es la propuesta, del budismo, el budismo, el budismo quiere acabar el sufrimiento, pero quiere acabarlo, acabando con el deseo, el budismo es el camino, es la peregrinación hacia la nada, ese es el budismo, entonces, una medida es, achicar el deseo, vamos a acabar con el deseo, o sea, estaba deseando mucho, o sea, la vida, la vida no es gran cosa, pero bueno, seguir viviendo, eso es un poco la propuesta, de ese budismo, diluido y rebajado, que llega a nuestra cultura occidental, en la misma línea va Nietzsche, el filósofo Nietzsche propone, este eslogan, permanezcan fieles a la tierra, para Nietzsche, la gran solución, de la enfermedad, que se llama ser humano, porque ser humano, es una enfermedad, la gran enfermedad, del ser humano, se sana, cuando uno deja de ser platónico, y para Nietzsche, ser platónico, es suponer, que existe algo mejor, que hay un ideal, que hay algo, que hay que buscar, la solución de Nietzsche, es, baje, 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 hasta donde, hasta que sea fiel a la tierra, ese es el lema de Nietzsche, un lema diabólico, ciertamente, permanezcan fieles a la tierra, entonces, disminuir los deseos, achicar los deseos, eso lo propone el budismo, a través de sus ejercicios, de meditación, a través de dejar la mente, en blanco, cual es el gran propósito, dejar la mente en blanco, quitar las metas, quitar los objetivos, quitar el punto de llegada, en la medida, en que te va desapareciendo, el punto de llegada, van desapareciendo, van desapareciendo, los deseos, por eso, desde el principio, el budismo, es la desaparición, del deseo, de hecho, así lo fundó, Siddhartha Kautama, así lo fundó, exactamente, la palabra Buda, ustedes saben, que significa iluminado, entonces, un campo, cuáles son los caminos, que encuentra, un joven típico, un joven típico, encuentra, mire, uno es achicar los deseos, entonces, les da por el budismo, o les da por Nietzsche, u otros parecidos a Nietzsche, por ejemplo, tiene cierta fama, en ciertos círculos, de jóvenes, este, este hombre, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, va muy en la línea, de esto mismo, Schopenhauer, es unas décadas, anterior a Nietzsche, entonces, un camino, es achicar los deseos, otro camino, ¿cuál es? huir, a paraísos artificiales, entonces, nos vamos, ¿nos vamos a qué? nos vamos a una, orgía brutal, vamos a disfrutar, nuestro cuerpo, hasta el tope, a tope, dicen los españoles, vamos a disfrutar, a tope, lo que el cuerpo aguante, una borrachera, vamos a emborracharnos, a ver, ¿cuánto aguanta el cuerpo? a ver, ¿quién se emborracha primero? tú, dale, dale, dale más, dale más, dale más, dale más, ¿para qué? para llegar a este, el paraíso artificial, el paraíso falso, para salir, para huir, esta vida es un asco, esta vida es una porquería, esta vida repugna, todos son unos payasos, todos son unos mentirosos, este gobierno no sirve, los maestros son unos explotadores, las universidades nos roban, los trabajos son injustos, nada satisface, solución, vamos a huir, a ver, emborráchate, tómate otro, tómate otro, riámonos de cualquier estupidez, olvidémonos de que esta, esta tontería existe, ese es otro camino que le aparece a los jóvenes, entonces, el esoterismo, su budismo, o su filosofía, esa es una, la otra es huir a paraísos artificiales, la otra es, la que aparece ahí, vivir en la amargura y la náusea, acuérdense de esa obra que tiene Jean Paul Sartre, la náusea, vivir en la náusea, vivir en el asco, entonces uno también se encuentra a uno de esos, de esos jóvenes y no tan jóvenes, que escupen y cae un sapo allá, y luego escupa y le sale una cucaracha, una lagartija, todo en ellos es amargo y todo ello es, entonces esas personas son los candidatos ideales, para las bandas de rock así decadentes, entonces, cuanto más decadente la persona siente, que está siendo más fiel a sus principios, mira, realmente todo repugna, entonces todo me da asco, entonces todo fastidia y todo está mal, todo, todo está mal, y usted, yo también estoy mal, soy un error de la naturaleza, decía un señor antes de suicidarse, yo soy un error de la naturaleza, mira hasta donde llega la depresión, la vida me da náusea, esto no tiene ningún sentido, entonces la persona llega a esa situación, vive en una amargura permanente, algunos de ellos serán cautivados por el satanismo, porque les parece que en el servicio al diablo, en el servicio a Satanás, por lo menos están siendo coherentes en algo, puesto que la vida apesta, puesto que la vida da asco por todas partes, por lo menos reconozcamos que estamos hirviendo a las tinieblas, entonces se sienten atraídos por el caos, ahí es donde la música, esa música sin palabras, esa música que destroza las palabras, porque una cosa es música sin palabras, que puede ser música estilizada, y otra cosa es la música que quiere destrozar la palabra, usualmente el rock metálico, el rock satánico, entonces la persona se encierra a oír, dos, tres horas de rock satánico, sale con los ojos inyectados, no sabe dónde está metido, pero lo único que sabe es, que la vida apesta, todo es un asco, todo es repugnante, entonces ese es un camino, en el que entran algunas personas, esa manera de pensar, está detrás de muchas cosas, que suceden también en nuestro tiempo, algunas de estas pandillas, luego van a cometer horribles crímenes, y cuál es la gran solución de nuestra sociedad, aumentemos el pie de fuerza, más policías, necesitamos más gente vigilando, necesitamos más fuerza pública, más fuerza pública, estamos perdiendo la batalla, entendamos que estamos perdiendo la batalla, ¿por qué? porque las raíces son así profundas, ¿qué otro camino hay? Socialismo, comunismo, pelear por un paraíso en la tierra, entonces hay jóvenes, hay jóvenes que toman esa actitud, a mí me faltó escribir ahí, para los que están tomando sus apuntes, esto toca mejorarlo, pelear por el paraíso en la tierra, también entra aquí el cientificismo, ¿por qué? porque hay jóvenes que dicen, mire, yo no quiero achicar los deseos, yo no quiero volverme adicto, yo no quiero vivir en la amargura, yo quiero hacer algo bueno por el mundo, quiero hacer algo bueno, pero tratan de hacerlo, únicamente, a partir de las propias fuerzas, entonces esas personas están buscando, tratar de construir, pero con las solas fuerzas humanas, algo mejor, ahí entra el marxismo, por supuesto, ahí entra el modelo comunista, de lleno, pero ahí entra también, el cientificismo, el cientificismo, la ciencia es la que va a mejorar esto, necesitamos mejores diagnósticos, necesitamos superar los mitos, necesitamos acabar con tantos atavismos culturales, por eso necesitamos la ciencia, y ahí vamos a lograr un futuro mejor, entonces fíjate, ahí está el paraíso en la tierra, la otra, ¿cuál es? están los otros cientificistas, ateos contemporáneos, que son cuáles, los que siempre me oyen mencionar, porque es necesario que se los aprendan de memoria, Daniel Dennett, Richard Dawkins, Peter Singer, Christopher Hitchens, y algunos otros, Sam Harrison, me parece que se llama el otro, tengo que verificar bien ese apellido, el otro ateo famoso, de los apóstoles del nuevo ateísmo, entonces ellos llegan a eso, llegan al cinismo, llegan al cinismo simplemente, estas son las alternativas típicas, que se le están presentando hoy a los jóvenes, achicar los deseos, huir a paraísos falsos, vivir en la amargura, pelear por un paraíso en la tierra, o caer en el cinismo, esas son las cinco alternativas, no nos extraña entonces, que tantos muchachos lleven esa cara de amargura, esa cara muerta, llevan la muerte en su rostro, porque lo llevan muerte en su rostro, porque primero llevan muerte en el corazón, que quieres que lleve ese muchacho en su rostro, si no es lo que lleva en el corazón, y si lo que lleva en el corazón, es muerte, decepción y náusea, pues tiene cara de náusea, tiene cara de rechazo, tiene cara de asco, 11, dentro de esta lista, a menos que Cristo sea verdad, a ver, que es lo que cambia a Cristo, aquí no vamos a presentar esto como una fórmula mágica, esto no es simplemente, había muchos problemas, pero una varita mágica, la da madrina, una varita mágica, y todo se arregló, no, un momento, un momento, un momento, que es lo que trae Cristo, para entender lo que trae Cristo, y aquí es donde yo más pido, el auxilio del Espíritu Santo, para ustedes y quienes vean esto, para entender lo que trae Cristo, por favor, devolvámonos a la página anterior, observa lo que aparece aquí, en el número 8, yo doy, según lógica de la transacción, y yo recibo, o quiero recibir, según lógica de la gratuidad, o sea, sin límite, este, hermanos, este es el corazón típico, este es el corazón típico, o sea, es el corazón tuyo, tal vez, estoy casi seguro, que así eres tú, así somos todos, así somos nosotros, así soy yo, el corazón típico, es como aparece ahí, con ese número 8, lo que estoy dispuesto a dar, va según la lógica, de la transacción, ahí está, y lo que quiero recibir, lógica de la gratuidad, doy, medido, muy medido, o si no es medido, es con negocio, porque es que también existe, la falsa generosidad, ese punto no lo aclaré ahí, la falsa generosidad, cuál es, bien, voy a, recordar una anécdota, pues, que es trágica, pero es un poquito graciosa también, algunos de ustedes, ya me la han oído, esta es la mujer, que se acerca, para hacer una consulta, donde el sacerdote, que es este servidor, y esta mujer dice, me parece que es muy injusto, ese hombre, se refería a una relación, que ella tenía, y ella dice, me parece terriblemente injusto, porque yo le di, todo, y yo no esperaba, nada, yo le di, todo, y él nunca valoró eso, yo le di, todo, y nunca lo agradeció, yo le di, todo, y ella insistía, y yo no esperaba, entonces le dije yo, y que recibió, nada, pero no dice, que había dado todo, sin esperar nada, pues por eso, le dieron nada, claro, eso suena horrible, eso suena horrible y trágico, porque la gente habla así, lo que quiero decir es, que muchas personas creen, que son generosas, pero es que acuérdate, que también dentro de la lógica, de la transacción, hay una generosidad, pero es la generosidad, del que está que, invirtiendo mucho, o sea, como cuando usted invierte mucho, en bitcoin, usted invierte, invierte, invierte muchísimo, pero usted está esperando, recibir muchísimo, usted invierte, en un nuevo proyecto, de vivienda, pero usted cree, que se le va a multiplicar, por tres o por cuatro, en un par de años, entonces, hay gente que cree, ojo, cree, cree, que es generosa, también hay papás, que invierten muchísimo, en los hijos, pero muchísimo, muchísimo, en el fondo, están esperando, también un retorno, no todo lo que se espera, está mal que se espere, efectivamente, si yo voy, por ejemplo, a comprar una lavadora, y yo llevo, bastantes miles de pesos, para comprar una buena lavadora, y yo doy mi dinero, al almacén, pues que tal, que el almacén, me dijera, gracias por entrar, en la lógica, de la gratuidad, no, momentico, a mí me da mi lavadora, o sea, se supone, que la lógica, de la transacción, es necesaria, en esta vida, cuál es el problema, que uno utiliza, la lógica, de la transacción, para todo, entonces, hay papás, que aplican, la lógica, de la transacción, en los hijos, entonces, están esperando, un retorno, en la inversión, acuérdese, lo que le pasó, al papá, de San Francisco, de Asís, el papá, de San Francisco, estaba invirtiendo, muchísimo, pero muchísimo, estaba invirtiendo, pero al mismo tiempo, esperaba, el retorno, o sea, este es el que sigue, el imperio, este es el que sigue, con los negocios, entonces, ojo con la falsa generosidad, aclarado ese punto, volvamos por favor, a leer, lo que dice, el número 8, lo que estoy dispuesto, a dar, va según la lógica, de la transacción, lo que en cambio, deseo y necesito, es la lógica, de la gratuidad, donde entra Cristo, imagina, una persona, que es al revés, es al revés, esto es, esto es demasiado hermoso, es al revés, o sea, imagínate una persona, que da, según la lógica, de la gratuidad, y que está dispuesto, a recibir, simplemente, en la lógica, de la transacción, imagínate, esa persona, y ahora, deja de imaginar, esa persona existe, esa persona, se llama Jesús, es el, hijo de Dios, hecho hombre, no, eso, eso es fantasía, eso no existe, eso no existe, eso no puede existir, no, bueno, hay gente, que da testimonio, de él, de su palabra, de su amor, de sus milagros, entonces, volvamos a donde aparece, Cristo, por favor, nuestra siguiente página, el número 11, todo cambia, si Cristo es verdad, porque, quien es Cristo, Cristo, es una persona, que al principio, parece irreal, o sea, parece que esto es imposible, porque es exactamente, lo contrario, si me explico, o sea, todos somos, para dar, lógica de la transacción, para recibir, lógica de la gratuidad, imagínate una persona, que en todo, en lo privado, y en lo público, en su día, y en su noche, con los cercanos, y con los lejanos, con los lejanos, por el pecado, con los cercanos, por la virtud, con todos, Cristo es al revés, esta es la gran sorpresa, que produce Cristo, o sea, a la hora de dar, el da, según la lógica, de la gratuidad, y eso es lo que predica, en el sermón de la montaña, lo predica, y lo puede predicar, porque lo vivió primero, eso es lo impactante, de Jesucristo, que lo vivió primero, si te dicen, que camines una milla, camina dos, da, y cual fue su vida, su vida fue dar, según la lógica, de la gratuidad, las multitudes, se reunían, se agolpaban, lo estrujaban, lo exprimían, por lo menos, en dos ocasiones, la Biblia, habla del extremo, cansancio, la fatiga infinita, de Cristo, acuérdate, aquella vez, que se queda, desmayado, en la barca, tanto que la barca, se está, zarandeando, por las olas, y el hombre, no sale de su sueño, ese no era, simplemente sueño, ese hombre, estaba al límite, o sea, le habían sacado, todo a su fuerza, esa es la lógica, de la gratuidad, realmente, él da, la manera, como predica, la manera, como se entrega, eso es lógica, de la gratuidad, o sea, él es al revés, de nosotros, y sin embargo, está nuestro, entonces, cuando uno se encuentra, con él, uno no cree, que eso sea posible, además, el demonio, no quiere, que creamos, el demonio, no quiere, que creamos, que es posible, el demonio, quiere, que rechacemos, la posibilidad, de que haya, ese Cristo, el demonio, no quiere eso, quiere rechazarlo, a toda costa, el demonio, quiere, que pensemos, que es imposible, eso, y por eso, al principio, para muchas personas, al principio, es simplemente, una ficción, es algo, que no puede ser real, tres estrategias, que quería utilizar, el demonio, para que nosotros, pensemos, que Cristo es ficción, la primera, son, novelas asquerosas, como el código, de Da Vinci, cuál es, la utilidad, que el código, de Da Vinci, tiene, en la destrucción, del evangelio, la gran utilidad, es esta, en primer lugar, producir, una confusión mental, en nosotros, sobre que es verdad, y que no es verdad, sobre Cristo, esa idea, de que, el verdadero Cristo, no te lo han contado, la santa sede, el Vaticano, tiene encerrados, los códigos, donde está la verdad, sobre Jesucristo, pero nosotros, hemos logrado, llegar a esos documentos, secretos, lo que el Vaticano, no quiere, que tú sepas, ese es el propósito, que tú dudes, de todo lo que te ha sido, predicado, que tú no sepas, que es verdad, y que es mentira, para que metas, en una bolsa, todo, de manera que, ya no sabes, que es cierto, y por supuesto, tú no le vas, a apostar la vida, a algo que no se sabe, si es cierto, ese es el interés, entonces, el código de Da Vinci, es un disparo, y las obras, que se parecen, como, los libros, del caballo de Troya, de JJ Benítez, y muchos otros, lo que quieren producir, que es, mezclar, de tal manera, la verdad, con la mentira, que tú termines pensando, yo no sé, ni que es verdad, ni que es mentira, hay otros, que tienen, una preparación científica, más grande, y que tienen, una actitud parecida, pero ese es el tercer engaño, del demonio, entonces, primer engaño es, a través de novelas, como el código de Da Vinci, cuál es el propósito, decir tonterías, sobre Cristo, como la relación de Cristo, la supuesta relación de Cristo, con la Magdalena, para qué, para que todo quede revuelto, y si todo queda revuelto, tú finalmente no sabes, qué parte fue la que inventó el Vaticano, qué parte es la que es verdad, qué parte es la que puedo creer, qué parte es la que no puedo creer, y una vez que todo lo han convertido, una vez que todo lo han echado, en la misma bolsa, ya tú no le das fe a esa bolsa, porque esa bolsa tiene de todo, ¿por qué el demonio ataca así, la verdad de Cristo? por esto que tenemos, nuevamente en pantalla, bendito Jesús, a menos que Cristo sea verdad, porque si Cristo es cierto, todo cambia, y esa frase la sabe el demonio, que en este momento, me odia por lo que estoy diciendo, porque si Cristo es cierto, todo cambia, todo, todo cambia, entonces, por eso hay que tratar de destruir, que Cristo es cierto, primera estrategia, esas novelas estúpidas, esos relatos ficticios, que intentan mezclar una cosa con otra, y sobre todo, intentan sembrarte desconfianza, ¿será que el Vaticano te ha dicho todo? ¿será que la verdadera historia de Cristo tenemos? hay canales de televisión, que difunden historias parecidas a menor escala, History Channel, Discovery Channel, National Geographic, que yo sepa, han difundido ese tipo de cosas, la verdad sobre los milagros de Cristo, ¿de verdad hizo milagros Cristo? ¿será que se encontró la tumba de Cristo, con los huesos de Cristo, y la resurrección es mentira? esos interrogantes, ¿cuál es el papel? producirte desconfianza, producirte escepticismo, sentir que todo está revuelto en una misma bolsa, y sentir que tal vez yo no debería creer tanto en eso, tal vez es solamente un relato ejemplar la vida de Cristo, segundo, segundo modo del demonio para engañar, negar de plano la existencia de Cristo, es un invento, punto, es un invento de los apóstoles, es un invento de San Pablo, es un invento de la primera comunidad, es un invento, realmente nunca existió, no creas en eso, porque es un invento, resulta que nosotros tenemos, algo así como cinco mil o diez mil veces, más evidencias de la existencia de Cristo, que de la existencia del emperador Julio César, y nadie discute la existencia de Julio César, pero si discutimos la existencia de Cristo, ¿por qué? porque en el fondo lo que hay es la estrategia del enemigo, para que tú no estés seguro, para que tú no es cierto, ¿por qué? porque es que si Cristo es cierto, si es verdad que existe, uno, que cuando da, da con la lógica de la transacción, con la lógica de la gratuidad, y que está dispuesto a recibir, simplemente con la lógica de la transacción, o sea, exactamente al revés que nosotros, si eso es verdad, todo cambia, entonces, primera estrategia, las novelas, esas, los relatos falsos, que quieren revolver una cosa con otra, segundo, negar la evidencia histórica, y tercero, el tercer modo, es muy pernicioso, y tiene su representación típica, en un psicoanalista, llamado Carl, como decir Carlos, Carl Jung, ese Jung se escribe con J, J-U-N-G, y aquí lo que decía Carl Jung, a mí no me interesa, si Cristo existe o no existe, a mí me interesa, que la gente, tiene esa idea en su cabeza, es decir, es reemplazar, la verdad por la idea, la historia por la idea, la encarnación por la idea, convertir a Cristo, simplemente en un arquetipo, en un modelo, es un modelo que puede existir, es simplemente eso, ese es Cristo, entonces, Carl Jung, y los que siguen a Jung, que esa es una de las advertencias mías, con la versión psicoanalítica, de la Biblia, y me perdonan, pero tengo que volver a mencionar, a aquel monje, alemán, llamado Anselmo, Anselm Green, él hace esto, podrá tener algunas cosas buenas, pero con respecto a la Biblia, y con respecto a Cristo, hace esto, y eso es muy peligroso, lo que a nosotros nos interesa de Cristo, no es, que sus ideales, que su proyecto, sigue, que su proyecto importa, eso no es lo que nos interesa de Cristo, lo que nos interesa de Cristo, es que es real, porque si él es cierto, todo cambia, si él es cierto, todo cambia, si Cristo es simplemente una idea, un arquetipo, que yo puedo aplicar, entonces, no interesa, si él existe o no, bueno, ¿cuál es el nombre técnico? porque aquí sé que tengo algunos estudiantes de teología, ¿cuál es el nombre técnico de ese ataque? Ese ataque se llama gnosticismo, es producir, es convertir a Cristo, en una simple gnosis, en un simple conocimiento o idea, ejemplo típico es Carl Jung, pero hay otros, a un prestigioso, prestigioso según los ojos del mundo, teólogo jesuita, le preguntaron, oiga, y si un día aparecen los huesos de Cristo, lo cual niega la resurrección, si un día aparecen los huesos de Cristo, ¿usted qué? y responde él, mi fe permanece intacta, claro, porque es que la fe de él, no depende de la existencia de Cristo, la fe de él, depende simplemente de unos ideales, de unos principios morales, de unos modos de comportamiento, de unas actitudes de cambio social, pero la carne, la carne del Señor, su sangre bendita, crucificada, su sangre derramada por nosotros, no le importa a ese teólogo, eso es muy peligroso, eso hace mucho daño, y yo me arriesgo, lo que me tenga que arriesgar, y por eso doy aquí, las indicaciones precisas, porque si no, usted no sabe, dónde está el peligro, porque tengo que hablar con cosas concretas, porque si no, usted no sabe, dónde está el peligro, entonces, ¿cuáles son los tres grandes ataques, contra la verdad de Cristo? el primero, son los relatos ficticios, para que tú creas, que todo es un revuelto, de mitos, y inventos, y algunas cosas, que están en otras religiones, segundo ataque, negación total, de la verdad histórica, todo fue un invento, todo fue un parapeto, todo fue un montaje, tercero, convertir a Cristo, en una gnosis, convertirlo en una idea, de manera que ya no importa, su existencia, ya no importa su carne, ya no importa su sangre, ya no importa su cruz, porque el demonio, ataca ferozmente, la verdad de Cristo, porque es que Cristo, es que Cristo va exactamente, en la línea, opuesta, a como somos nosotros, y por última vez lo repito, nosotros, a ver si lo digo, sin equivocarme, y sin trabarme, nosotros, a la hora de dar, lógica de la, transacción, a la hora de recibir, lógica de la gratuidad, Cristo es al revés, entonces, Cristo a la hora de dar, es lógica de la, gratuidad, y a la hora de recibir, él se resigna, con la lógica de la transacción, donde aparece Cristo, entre comillas, resignado a la lógica, de la transacción, ustedes se acuerdan, cuando le estaban pidiendo impuestos, y entonces, él dice, le van a pedir impuestos, al hijo del dueño, al hijo del dueño del universo, le van a pedir impuestos, me van a pedir impuestos a mí, le dice a Pedro, pero para no poner obstáculos, a la fe de ellos, ve al mar, saca un pez, ahí vas a encontrar una moneda, y paga por ti, y por mí, o sea, Cristo se somete a pagar impuestos, el hijo del dueño, tiene que pagar impuestos, Cristo se somete, a la lógica de la transacción, ¿por qué? se somete a la lógica de la transacción, porque no quiere obstáculos, para nuestra fe, entonces, Cristo es aquel que da, según la lógica de la gratuidad, bueno, ¿qué sucede, cuando uno se encuentra con Cristo? que esto es lo más bello, que le puede pasar a uno en la vida, esto es lo que puede hacer, un buen retiro espiritual, que es lo que deseo para todos nosotros, ¿qué es lo que le puede pasar a usted, cuando usted se encuentra con Cristo? pues que usted se encuentra con un diluvio de amor, usted se encuentra con una manera de amar, que usted dice, esto no puede estar sucediendo, o sea, hay una conexión, que no sé cómo describirla, hay una conexión entre lo que Él es, y lo que yo buscaba, entre lo que Él es, y lo que yo quería, es como si Él pudiera leer, las letras, ya, borrosas, y sucias, que estaban en el fondo de mi corazón, letras que yo ya nunca más leí, porque yo ya no pensé que fuera posible, es como si Él pudiera leerme, es como si Él pudiera encontrarme, y esa sensación, esa sensación, me hace descubrir, toda la basura, que yo eché encima de mis anhelos, yo tenía anhelos grandes, yo quería felicidad, yo quería paz, yo quería pureza, yo quería alegría, yo quería fraternidad, pero mi pecado y el pecado del mundo, me volvieron cínico, me volví vicioso, me volví cruel, me volví egoísta, me volví superficial, me volví vano, me volví utilitario, me volví así, pero yo no era así, yo no quería ser así, yo no quería ser así, algo dentro de mi corazón, gritaba otra cosa, pero cada vez que mi corazón, gritaba generosidad, yo le decía, cállate estúpido corazón, no vale la pena amar, no busques tanto, cada vez que mi corazón decía, eso que en el fondo, significa santidad, cada vez que el corazón decía, yo quisiera ser santo, cállese, cállese, que es santidad ni que nada, lo que hay que hacer, es práctico en la vida, yo regañaba mi corazón, yo pisoteaba mi corazón, para que no pidiera más, porque aquí dice, hay que achicar los deseos, no puede aspirar uno tanto, la santidad, que es santidad, ni que nada, a todos los buenos, les va mal, yo tengo que ser, es práctico, uno no se atreve a decir, yo quiero ser malo, uno dice, yo voy a ser práctico, yo quiero ser práctico, yo quiero que las cosas me funcionen, entonces, ¿qué pasa? que cuando me encuentro con Cristo, es como encontrar, la versión limpia, de lo que yo siempre hubiera querido ser, o sea, Cristo está afuera, pero es como si me revelara, lo que yo soy dentro, Cristo me muestra, lo que en el fondo yo quería, lo que yo quiero ser, me lo muestra, y yo lo miro a él, y digo, así era como yo quería ser, o sea, yo quería ese mundo que tú predicas, yo quería eso, entonces viene el número 12, si él es cierto, si él es cierto, entonces yo soy un traidor, ¿un traidor a qué? traidor a lo que me dijo mi papá, no, eso no importa tanto, con el debido respeto a mi papá, traidor a lo que me dijo mi mamá, no, traidor a lo que me dijo el cura, a lo que me dijo el maestro, a lo que me dijo el gobierno, nada, mira, el día que uno se encuentra con Cristo, pero de verdad, por eso, la necesidad de orar, es que claro, empezando por mí, tenemos que orar mucho más, mira, el día que uno se encuentra con Cristo, el día uno siente, ese día uno siente, es que mi gran traición, empieza por ser la traición a mí mismo, es que yo he sido traidor, es que yo me he traicionado, y por eso, el arrepentimiento que Cristo despierta, ni siquiera se parece, al arrepentimiento, de la ley de Moisés, porque el arrepentimiento, de la ley de Moisés, es como, con el debido respeto al pueblo judío, que yo siempre lo respeto, pero el arrepentimiento, de la ley de Moisés, es como el arrepentimiento, a una infracción, yo no he debido pasarme ese semáforo, ese cruce no he debido hacerlo, pero bueno, lo hice, es como una ley externa, como una cosa afuera, el arrepentimiento, que Cristo le despierta a uno, por eso tiene un nombre en teología, sabes como se llama, contrición, y por eso muchas personas, cuando cuentan, o cuando contamos nuestro testimonio, se nos vienen las lágrimas a los ojos, es por eso, porque, porque es que lo que se siente, es muy profundo, es que el problema, no es mi papá, el problema no es mi mamá, el problema no es la iglesia, el problema no son mis amigos, ni mis enemigos, el problema es, que ese bendito hombre, ese maravilloso hombre, ese santísimo profeta, ese hombre, retrata, lo que yo quería, lo que siempre he querido, lo que yo traicioné, lo que yo ensucié, ahí está, está en esos ojos, está en ese corazón, ahí está en sus ojos, por eso ver los ojos de Cristo, ver los ojos de Cristo, es algo absolutamente sobrecogedor, porque, es como un espejo profundísimo, que me lleva, a la verdad más, más íntima de mí, por eso San Agustín decía, él está más adentro de mí, que yo, está más adentro de mí, es algo tan profundo, por eso viene el arrepentimiento, y detrás del arrepentimiento, que viene, no el cinismo, la confianza, la confianza, acuérdate Pedro, en esa barca, Pedro como se lanza, a los pies de Cristo, y le dice, apártate de mí, yo fracasé, yo no supe hacerla, a mí la vida, me quedó grande, yo no supe hacerla, apártate de mí, yo soy un pecador, y se derrumba, al suelo, y al suelo, va Pablo, al suelo, yo no supe hacerla, yo no supe vivir, me quedó grande, perdí el camino, hace rato me desorienté, pero el que cae así, a los pies de Cristo, empieza a recibir, esa lluvia nueva, esa lluvia nueva, de amor, porque lo que recibe de Cristo, no es un golpe, no es una patada, no es un rechazo, lo que recibe de Cristo, es un abrazo, es un abrazo, un abrazo de amor, yo por eso entiendo, tanto lo de aquella pecadora, aquella pecadora, que llega a los pies de Jesús, esa mujer se derrumbó, se derrumbó, se dio cuenta, yo he sido, yo he sido traición, yo he sido traición, yo no solo he sido traicionada, porque claro, la fácil es decir esa, a mí me han traicionado, a mí me han engañado, a mí me han decepcionado, todo el mundo es una porquería, que asco, todo es un basurero, pero cuando se da, cuando llega la mirada de Jesús, la persona cambia el lenguaje, yo, yo, he sido traición, yo he sido traición, yo he fallado, yo, y cuando la persona llega a ese momento, y empieza a recibir, ese diluvio del amor del Señor, a través de los ojos, las manos, el abrazo, el corazón de Jesucristo, entonces la persona, entra en confianza, hermanos, el click número 11, y el click número 12, son los más importantes, de esta serie, ahí está todo, ahí está todo, descubrir que Él es verdad, que no es un invento, que la manera como Él ama, es exactamente, lo contrario, de lo que uno está acostumbrado, a dar y a recibir, que Él ama sin límites, que de verdad, que de verdad, ese corazón no tiene puertas, esa es una sensación, esa es una sensación, de escalofrío, de vértigo, es asomarse a un abismo, pero no es un abismo, que te destruye, es un abismo, es un abismo de amor, ese es el 11, y el 12, ahí están los descubrimientos, y entonces, es posible una alegría, sin engaño, y sin límite, sin engaño, y sin límite, como describe Cristo, esto, es tan bello Jesús, que Él mismo, nos da las palabras, y las imágenes, para que entendamos, lo que Él hace, como son cosas, tan grandes, las que Él hace, uno no tendría palabras, para describirla, uno no podría describirlo, Él mismo, Él mismo, nos da las palabras, había una vez, un comerciante, en Perlas Finas, que hace un comerciante, compra y vende, un comerciante, en Perlas Finas, y un día, encontró una, que lo superaba todo, y entonces, loco de alegría, entregó todo, 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 porque necesitaba, esa perla, es el gozo, es la alegría, la alegría, del Evangelio, hermanos, va unido, el arrepentimiento, la confianza, y la alegría, por favor, no separar, esas palabras, como me gusta decir, escribe lo que te conviene, arrepentimiento, confianza, y alegría, son inseparables, en la vida cristiana, si no se entra, por ahí, uno no ha entrado, y a veces, uno tendrá que asistir, a muchos retiros espirituales, hasta que un día, como dicen los, de República Dominicana, te cae el 20, hasta que un día, te cae la moneda, hasta que un día, lo descubres, hasta que un día, dices, es verdad, es verdad, pasemos al número 13, que pasa de aquí en adelante, llega Cristo, y me muestra algo, que está ahí, en ese número 13, la magnitud de daño, del pecado, y sobre todo, la inmensidad, de la misericordia divina, aparecen claramente, en la cruz, Santa Catalina de Siena, describe la cruz, de esta manera, podemos comparar, a Cristo, dice ella, como un recipiente, tal vez una bolsa, que está colmada, de amor, de amor dulce, de amor bendito, de amor infinito, y esa bolsa, había dado de sí misma, amor a las multitudes, amor a los peregrinos, amor a los discípulos, pero cuando llegó, el momento de la cruz, esa bolsa, ha querido ser rasgada, y es lo que vemos, en sus cinco llagas, las cinco llagas, de la cruz de Cristo, esas cinco llagas, son los arroyos, de donde brota, la abundancia, de lo que contenía, es decir, que yo descubro, la plenitud, de la lógica, de la gratuidad, con la que Dios me ama, una manera, de amar sin límites, eso lo descubro, fundamentalmente, en la cruz, pero atención, que también en la cruz, descubro, que el pecado, es cosa seria, el pecado, no es un juego, el pecado, es cosa seria, como decía, un predicador, el demonio, no utiliza balas, de salva, el demonio, no utiliza balas, de goma, el demonio, no utiliza balas, de juguete, todas las balas, del demonio, son de verdad, y todas tiran, a matar, el demonio, tira a matar, ya se trate, del niño abortado, ya se trata, del anciano desesperado, ya se trata, del joven, en la plenitud, de su belleza, y de su fuerza, ya se trata, del adulto, que tiene un hogar, bien constituido, todo disparo, del demonio, es un disparo, a matar, por eso, por eso, uno necesita, descubrir, la gravedad, del pecado, y atención, en la cruz, está la catequesis, dada por el hijo, de Dios, la catequesis, que muestra, que grave, es el pecado, pero que grande, es el amor, las dos cosas, están ahí, y al ver la cruz, y al ver la cruz bendita, lo que uno ha de ver, lo que uno ha de descubrir, son las dos cosas, no es un juego, el pecado tira a matar, a matar a quien, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los matrimonios, a los sacerdotes, a los extranjeros, a los paganos, a los creyentes, al Papa, sobre todo, sobre todo al Papa, a matar, a matar la vida, de la gracia, a matar la sabiduría, en él, a matar el corazón, del Papa, eso es fundamental, entonces, en la cruz, descubro, el tamaño, del daño, pero también, el tamaño, de la misericordia, por eso, la gran señal, por favor, devolvámonos, a los dos números, acuérdense, que los números, 11 y 12, son los claves, la gran señal, de que una persona, si ha pasado por aquí, cual es, la cruz, la cruz, el que ha pasado, por el 11 y el 12, es decir, si Cristo es cierto, todo cambia, y el camino es, arrepentimiento, confianza, y alegría, el que ha pasado por ahí, se le nota, se le nota, por qué, por esta, por esta bendita, la cruz, se le nota, por la cruz, por el amor a la cruz, esta semana, estaba en retiro, con los sacerdotes, del clero, de Riohacha, de nuestra Guajira, colombiana, y varios de ellos, me decían, padre, hoy hay mucha literatura, hoy se publica, muchos libros, sale mucha cosa, hay mucha página, en internet, disque católica, es como hace uno, para discernir, un primer criterio, un criterio fundamental, sabe cuál es, el lenguaje, si un libro, habla, de arrepentimiento, confianza y alegría, si un libro habla, de conversión, valor de la sangre, valor de la cruz, y de los sacramentos, si un libro habla, de amor a la iglesia, del lugar del bautismo, y de la eucaristía, ese libro va bien, si el libro no habla, de esas cosas, ese libro va muy mal, entonces volvamos, por favor, al número 13, la magnitud, del daño, del pecado, y sobre todo, la inmensidad, y la misericordia divina, aparecen en la cruz, y entonces viene, el número 14, el número 14, tiene que ver, con la predicación, que tuvimos el viernes pasado, por favor, los remito a esa predicación, la predicación, sobre las fieras, las fieras, del libro de Daniel, esa predicación, ya está publicada, en mi blog, los que no la hayan oído, por favor, escúchenla, es muy importante, para este tema, solamente les recuerdo esto, en ese texto de Daniel, lo que se cuenta son, unas visiones, que tuvo este profeta, y en esas visiones, aparecían unas fieras, la primera era un águila, con cuerpo de león, y cabeza pensante, como de ser humano, la segunda fiera, era un oso, que destrozaba, que trituraba, con sus fauces, la tercera, la tercera fiera, era un leopardo, que tenía cuatro cabezas, porque se hacía presente, en muchas partes, y la cuarta, era una fiera, imposible de describir, un monstruo, tan horripilante, que no podía, compararse con nada, y su rostro, solo parecía, cuernos, y cuernos, y cuernos, una de las enseñanzas, de esa predicación es, donde no está Dios, nos volvemos monstruos, y eso es lo que aparece aquí, en el número 14, el número 14, es exactamente eso, poco a poco, el pecado, no solamente me ha herido, ha ido haciéndome, ha ido volviéndome, un monstruo, no entro aquí, porque sería muy largo, en la descripción, de esos monstruos, eso lo tienen ustedes, en esa predicación, por favor escúchenla, cuando tengan tiempo, entonces, cuando una persona, descubre la cruz de Cristo, descubre también, otra forma de vivir, eso es lo que quiere decir, el número 14, el camino de Cristo, va por la humildad, por la sabiduría, por la comunidad, ya no es la arrogancia, ya no es la irracionalidad, ya no es el egoísmo, es distinto, es otro camino, y ese otro camino, es el que encuentro, en el Señor, la manera, como lo dijimos, en esa predicación, es, tienes que escoger, si quieres ser, un monstruo más, o si quieres seguir, al Cordero de Dios, porque frente a todos, esos monstruos, hay uno, que es el Cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado, del mundo, número 15, este es el click, número 15, el encuentro con Cristo, no es automático, ni mágico, en algunos, en algunas personas, Cristo produce desprecio, rechazo, admiración lejana, o simple uso, aclaremos esas palabras, desprecio, desprecio es, es una tontería, tratar de ser bueno, es fanatismo, tratar de ser santo, eso es desprecio a Cristo, ya me han oído, la historia aquella, de ese hombre, que me decía, padre yo soy católico, pero yo no soy fanático, y le pregunto yo, y que es ser fanático, y me dice, pues fanáticos, esa gente, que por ejemplo, va a misa cada ocho días, o sea, ya ese es el fanatismo, para él, entonces, date cuenta, que hay gente, que siente desprecio, como es el desprecio a Cristo, es sentir que Cristo, es un exagerado, y que la santidad, es una exageración, y que uno no tiene que ser exagerado, eso es desprecio a Cristo, que otro, en otros produce rechazo, por ejemplo, los que dicen, la iglesia, es la principal fuente, de subdesarrollo, en Colombia, lo dice uno, de los científicos, más prestigiosos, de este país, Rodolfo Ginás, el famoso neurólogo, dice eso, cuanto más catolicismo, más atraso, cuanto más rezan, más brutos, se vuelven, cuanto más creyentes, más prejuicios, rechazo, el estorbo es Cristo, hay que quitar a Cristo, que estamos destacando aquí, que el encuentro con Cristo, no es automático, otros, en cambio, tienen otra cosa, que se llama admiración lejana, admiración lejana, que es, si es un personaje interesante, o sea, vivió, lo suyo, hizo lo que tenía que hacer, bien, es un tipo interesante, realmente, o sea, los que no logran negar, la existencia de Cristo, según la estrategia del demonio, entonces, se pasan para ese equipo, si, no, si es un tipo, interesante, yo pienso que su manera de pensar, mire, yo no soy cristiano, no soy ateo, pero, su manera de pensar, mire, interesante, tiene cosas, o sea, yo recupero de Cristo, unas dos o tres cosas, bien importantes, y eso se presentan, como gente culta, la Biblia nos presenta, uno de esos, el de la admiración lejana, ustedes se acuerdan, aquel muchacho, de Mateo 19, que se acercó a Cristo, y le dijo, que tengo que hacer, para alcanzar vida eterna, y Cristo le dijo, cumple los mandamientos, y él le dijo, yo he cumplido eso, y Cristo le dijo, bueno, entonces, deje todo, y venga para acá, y este dijo, no, eso está muy exagerado, o sea, como diría mi papá, ibas bien, ibas bien, pero así tan exagerado, tampoco, entonces, yo si quiero que Cristo, sea una referencia, en mi vida, pero no tan, no tan cerquita, admiración lejana, más bien ahí lejana, no, pues si, se necesita gente así, no, o sea, una madre Teresa de Calcuta, bien, bien, o sea, ella siguió, fue coherente con lo suyo, avanzó, si está bien, bien, pero de lejos, de lejos, no quieren un Cristo cerca, y por qué no lo quieren cerca, porque no quieren, que Cristo, derrote, sus, demonios, porque siguen, dándole espacio, porque siguen, dándole habitación, a sus pecados, y no quieren salir de ellos, otros en cambio, son el modelo, del simple uso, que Cristo me arregle, mi problema, arreglado mi problema, yo sigo mi vida, que es lo que sucede, con muchísima frecuencia, con la sanación, listo, me curé, me sané, arreglado el problema, ya, sigo mi vida, se queja Cristo de eso, si, el pasaje, ya me lo han oído, varios de ustedes, varias veces, hay de ti, corozaín, hay de ti, betsaida, porque si en tiro, y en sidón, se hubieran hecho, los milagros, que en ti, hace rato, se hubieran, convertido, o sea, que lo que Cristo quiere, que es lo que dijimos allá, arrepentimiento, y confianza, que es conversión, para llegar a la alegría, entonces, hay cinco maneras, de encontrarse con Cristo, unos se encuentran, y lo desprecian, otros se encuentran, y lo rechazan, otros se encuentran, y lo admiran de lejos, porque no quieren, que les cambie nada, otros se encuentran, y lo usan, sáname, sáname Señor, gracias Señor, sigo yo mi vida, son cuatro modos, incompletos, de encontrarse con Cristo, ¿cuál es el modo completo? este es el siguiente click, ese es el click, del número 15, lo que él anhela, es disipulado, voy a ser discípulo, del Señor, eso es lo que yo voy a hacer, voy a seguirlo a él, ese es el sentido, de la palabra discípulo, aquí, el que sigue, el seguidor de Cristo, 16, todo disipulado, es seguimiento, ¿y qué implica, todo seguimiento? seguimiento implica participar, de lo que Cristo vivió y vive, entonces uno empieza, a ser discípulo de Cristo, ¿qué quiere decir? que me empiece a pasar a mí, lo que le pasaba a él, por eso el mismo Cristo decía, me rechazaron a mí, los van a rechazar a ustedes, eso es ser discípulo de Cristo, hacer el caminito con él, seguir con él, y precisamente, eso es lo que rechazan, los de la admiración lejana, eso es lo que rechazan, los del simple uso, porque hay gente, que quiere admirar a Cristo, de lejos, y simplemente decir, no, un personaje interesante, y esos grupos, de la iglesia, no, tienen cosas buenas, tienen cosas buenas, si, gente buena, yo veo, no hay unos que si, son buenas personas, porque la gente, cae en admiración lejana, o en simple uso, porque no quieren ser discípulos, porque uno no quiere ser discípulo, porque uno tiene pecados, bien hospedados, de los que no quiere salir, y Cristo los va a denunciar, o, porque uno no quiere, que le pase a uno, lo que le pasó a Cristo, es que es muy jarto, que lo estén uno rechazando, en todas partes, o sea, seamos honestos, seamos honestos, es muy canzoncito, eso de que uno, en todas partes, es el raro, en todas partes, lo están vigilando a uno, en todas partes, le ponen la lupa, en todas partes, lo están criticando, en todas partes, uno tiene que estar recibiendo insultos, eso es muy jarto, sobre todo, cuando uno no ha constituido firmemente, su personalidad, por eso los más atacados, van a ser los jóvenes, claro, claro, porque es que mientras uno está más o menos, aquí en la convivencia, en familia espiritual, pues aquí más o menos, creer y todo está bien, pero luego que la gente, empiece a cuestionarlo, uno empieza a decirle a uno, y los cubros pedófilos, y la inquisición, y Galileo, y la destrucción de las culturas, y todo eso, y así un día y otro día, eso es muy pesado, entonces uno no quiere tener tantos problemas, entonces uno no quiere ser discípulo, pero es por eso, o porque tiene pecados bien hospedados, o porque no quiere que le pase lo que le pasó a Cristo, avancemos al número 17, el que pone límites o condiciones a Cristo, estaba simplemente, solamente usando a Cristo, entonces que esperaría yo, por ejemplo, de ustedes, amados hermanos, que esperaría yo de ustedes, en una convivencia como esta, por favor tome una decisión, yo voy a ser usador de Cristo, o discípulo de Cristo, tome una decisión, yo que voy a ser, o sea en serio yo que voy a ser, voy a ser discípulo de Cristo, entrar realmente en un camino de disipulado, en serio, o voy a ser un usador de Cristo, usador de Cristo es eso, que él me arregle los problemas, que él me sane, y sobre todo que me consiga lo que yo quiero, o sea que voy a rezar el Padre Nuestro al revés, no es hágase tu voluntad, sino haz tú mi voluntad, entonces yo que voy a hacer, esa es la gran pregunta, voy a ser un usador de Cristo, o voy a ser un discípulo de Cristo, número 18, el Señor Jesucristo no tiene discípulos a tiempo parcial, oye esa frase si que es dura, a mí me pega mucho esto, porque claro, yo tengo que predicar todo esto, pero es que yo también tengo mi miseria, y a mí también se me acaban las fuerzas, y se me acaba la virtud, y se me acaba la paciencia, y me toca salir a confesarme, como a todos ustedes, todos, a mí también me toca, esa es muy dura, el Señor Jesucristo no tiene discípulos a tiempo parcial, el nombre real de esas personas es traidores, entonces ahí están los apóstoles, eso de que, Señor Jesús, yo voy a ser tu discípulo, Domingo de Ramos, claro, lunes santo, se tiene, martes, me gusta, miércoles, está un poco tenso, Señor Jesús, nos vemos el lunes, un momentico, un momentico, como así que discípulos a tiempo parcial hermano, como así que a tiempo parcial, no Señor, cual es el nombre de los discípulos a tiempo parcial, traidores, entonces uno tiene que escoger, voy a ser traidor, voy a ser un usador, o voy a ser un discípulo, escoja, que es lo que usted quiere ser, pero en serio, en serio, póngase en la ruta, póngase en el camino, póngase en el seguimiento, traidores, usadores, o discípulos, 19, el Señor sabe esto, el Señor sabe que nosotros somos así, y el llamado de su amor, no se para, el llamado de su amor, no se detiene, esto es lo más hermoso, ¿dónde lo tenemos? en el Evangelio de San Juan, ¿con qué discípulo? Pedro, Pedro, el que lo traicionó, el que juró en falso, el que perjuró, para salvarse, porque ese quería ser discípulo, a tiempo parcial, él sentía, después de que pase todo esto, está como complicado, la cosa está un poco tensa, tensa, hay una situación tensa aquí, cuando termine esta situación tensa, entonces yo vuelvo a ser discípulo, traidor, pero Jesús sabe, de qué barro estamos hechos, y Jesús sigue amando, mira, el llamado de su amor, no se detiene, y por eso, caminar como discípulo, es siempre levantarse, lo decía, Santiago, en su oración ahorita, caminar es siempre levantarse, una y otra vez, es no quedarse abajo, caminar es siempre levantarse, y eso es lo grandioso de Pedro, y vuelve y se levanta, después de que había negado a su maestro, y el maestro, ¿qué le dice? después de que le pregunta tres veces, si lo ama, ¿qué le dice? le confirma su llamado, lo vuelve a llamar, en la vía Apia, en Roma, se encuentra, ese lugar, donde según antigua tradición, Pedro, se devolvió, Pedro se devolvió, ¿por qué? porque cuando empezó la persecución en Roma, entonces, ¿qué hizo Pedro? pues Pedro, dijo, está complicado, esto está un poco tenso, notó un mal ambiente, no sé, esto está aquí como, está como preocupante, un poco raro, yo creo que yo más bien, me voy a predicar a otras partes, y entonces empezó a irse, 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 y ya en las afueras de Roma, a mí ese lugar, me toca mucho el corazón, porque yo llegué allá, por accidente, una vez que tenía que hacer unas diligencias en esa ciudad, tenía una tarde libre, y me puse a caminar, oiga y llegué ahí, ustedes no se imaginan el llanto mío en ese sitio, o sea, que el Señor hubiera llevado a ese lugar exacto, y hay una iglesia que recuerda ese lugar, según la antigua tradición, cuando Pedro iba saliendo de Roma, se encontró con un peregrino que iba hacia Roma, que no era otro, sino Cristo, y entonces le preguntó al Señor Jesús, cuo vadis, domine, ¿a dónde vas Señor? y le respondió él, Roma, voy a Roma, a ser crucificado de nuevo, y este entendió el mensaje, claro, con esa claridad, así sí, entendió el mensaje, y ahí se detuvo, ahí se detuvo, y se devolvió, o sea, que esa fue otra caída, el Señor sabe eso, y el llamado a su amor no se detiene, ser discípulo no significa que no me voy a equivocar, ser discípulo significa que de mi parte pondré todo para levantarme, la fe cristiana no es solamente un modo de vivir en esta tierra para luego rendirse a la muerte, nosotros no trabajamos simplemente por hacer mejor el mundo como un partido político, ahí se equivoca completamente la inmensa mayoría de los textos de la teología de la liberación, la fe cristiana no es solamente un modo de vivir en esta tierra para luego rendirse a la muerte, es victoria sobre la muerte misma, por eso los mártires, por eso los que dicen, bueno, y entonces, que va a renegar de Cristo, que no voy a renegar, lo matamos, si ustedes me matan, es la obra de ustedes, pero yo no voy a negar a Cristo, esos son los mártires, la meta es el cielo, lo más hermoso está en el número 21, transformados en Cristo recuperamos nuestro propio ser, porque uno se da cuenta de que el pecado, el pecado era mentira, eran las mentiras de uno, o sea, lo que yo era en mi vida de pecado, ese no era yo, esa era la máscara, esa era la fachada, ese era el engaño, ese era el disfraz que yo me ponía, solamente en Cristo, transformado por Cristo, llego a ser yo mismo, pasemos al número 22, esto va llegando a su final hermanos, Dios me lleva a la mejor versión de mí mismo, faltó el mí ahí, Dios me lleva a la mejor versión de mí mismo, Cristo ve en mí lo que ni yo mismo veo, entonces yo me pongo a pensar, así con el amor que Jesús me va dando por cada uno de ustedes, yo me pongo a pensar, y de nuevo yo miro, pues sobre todo, nuestros jóvenes, hombres y mujeres, yo digo, cuando Cristo mira, por ejemplo, a este amigo, ¿qué pensará el Señor? ¿qué planes tendrá, sobre todo por el mundo tan duro que van a tener? además de mi joven padre, que está aquí presente, detrás tenemos otro joven, entonces yo lo miro y digo, ¿qué pensará Cristo cuando lo ve? porque hay una cosa que es cierta, y es que Cristo ve en mí, lo que ni yo mismo veo, y ahí empieza, empieza un itinerario maravilloso, un itinerario que es de descubrimiento, pero no es un itinerario simplemente afuera, es un itinerario interior, es un camino interior, un camino hacia la verdad más profunda de mí, entonces, cuando ustedes oren por sus hijos, por favor hagan esas oraciones, Señor, lo que tú pensaste, yo miro allá por ejemplo a mi amiga, allá presente, hay que orar por ella, Señor muéstrale a ella, fascínala, y muéstrale, qué es lo que tú pensaste, porque esa va a ser la verdad más pura, y la alegría más profunda, de esa amiga, y de este amigo, que está ahí como jugando, creo yo, pero bueno, me imagino que el Señor con su juego y todo, pues también le hablará, en algún momento al corazón, dejar la comunidad, es convertir a Cristo en una idea, o en un recuerdo, deja de ser un Dios vivo, y pasa a ser una momia, ese es el penúltimo, antepenúltimo click, yo necesito la comunidad, porque sin comunidad, Cristo se me vuelve un recuerdo, hay a mi frase que me duela, esa que ya la he oído varias veces, ustedes, ustedes tienen ahí un grupito, los viernes tienen un grupo, se reúnen allá, si les llega gente, con estos inviernos, si les llega gente allá, si les llega, si más o menos llega, ah bueno, si yo estuve en esos grupos, o sea, Cristo fue una etapa, para esas personas, eso sí que me duele a mí, y yo le pido al Señor, que Cristo no sea una etapa, en la vida de este joven, que tengo ahí, que Cristo no sea una etapa, en tu vida, ni en tu vida, ni en la mía, Cristo no puede ser una etapa, es que Él es el Señor, del tiempo y de la eternidad, no es una etapa, entonces, dejar la comunidad, es convertir a Cristo, en una etapa, no puede ser, otra cosa, que no se puede dejar, yo no puedo dejar de dar, yo no puedo dejar de amar, porque ahora ya me conquistó, el amor de gratuidad del Señor, y cuando el amor de gratuidad del Señor, llega a lo profundo de nuestras vidas, ese amor de gratuidad, ya hace de nosotros, otras personas, entonces uno empieza, a volverse como Cristo, por algo dice Filipenses, capítulo 2, tengan entre ustedes, los mismos sentimientos de Cristo, entonces ya uno empieza también, al amor de gratuidad, en vez de funcionar, dando con amor de transacción, y esperando con amor de gratuidad, ya Cristo me va volviendo, cada vez más como Él, yo entiendo que el mundo, no va a cambiar, entonces yo recibo amor de transacción, porque que voy a hacer, pero, pero, doy con amor de gratuidad, oye, y de donde sacaba Cristo, tanto amor, del Padre, todo viene del Padre, todo viene de Dios Padre, entonces dejar de dar, es taponarse, yo no puedo dejar de amar, porque dejar de amar, es ponerle un tapón a mi vida, estamos llamados a ser canal, no a ser, un charco, no vuelvas de tu vida, un charco, el charco, tiene su agua en posada, y se pudre, tu vida no puede ser un charco, tu vida es ser canal, que recibe, del Dios vivo, y que da en abundancia, dejar de dar, es taponarse, dejar de dar, es empezar a morir, dejar de evangelizar, es empezar a perder la fe, y por último, resumen, por eso el camino es la cruz, y por la cruz la pascua, todos estos son descubrimientos, ahí tienes un buen número, de descubrimientos, y a medida que esos descubrimientos, se van volviendo tuyos, tú te vas volviendo de Cristo, y vas viviendo tu fe, con mayor plenitud, con mayor alegría, con mayor coherencia, así nos lo conceda el Señor, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén.